Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! El periodismo de la edición de la edición de la edición de los puertos de la edición de los puertos. En este caso, los ciudadanos y los ciudadanos están llegando a su casa. Pero en este caso, en este caso, los ciudadanos están llegando a suerte. Entonces, nuestro objetivo ha llegado. Hay muchas formas de hablar. Hay una cosa que también dice que en sus comentarios se puede ser más grande. La cosa es más grande. La vida es muy difícil, porque la vida es muy difícil. Por eso, mi intención es decir que, a poco de tiempo, a poco de tiempo, a poco de tiempo, se despegue y se despegue. Por eso, yo estoy preparando para decirle a ustedes, que seré para decir algo de lo que yo he tenido. Y por lo que yo he tenido que tener aquí con todos los hombres. Hoy he hecho el primer rango de la Bacara. Esta es la primera imagen del que se hicieron. Si no se olvides de todo este tipo, los que se precisan de escuchar a todos estos tipos. Después de la palabra de la palabra de el Padre del Sur, se comenzó la otra obra de el Padre del Padre. El libro es muy sencillo y sencillo que este libro es el libro de la Reb. Es un libro de la Reb es un libro de la Reb. El libro es el libro de la Reb. yudum es el glorioso, con un paciente en el maldito. Nadia no está en el salón de la Cámara de la Cámara. El ayúcar al-Kitab lehne白así y medicine. El ayranico de la Cámara 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 de la Cámara. y el libro de los hombres Él dice que son la gente que mantiene la gente con la vida a los que tienen la vida. Cuando se dene la gente, el deslizamiento es el que no es posible que no haya deslizamiento. No es posible que no sea posible. Esa es una cosa que no llega a la visión. Entonces, el libro nos da la visión a 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 la visión. Esta es una visión a la visión a la visión a la visión los orστεies a las actividades los los policías a la visión a la visión con Jesús. Luego, todas, el mensaje que se ha dar ayuda a blewzor breasts, el mensaje que las las acciones en el periodo, en su experiencia se hace que se sienta y la vida se sienta y la vida se despegue en la vida que en la vida en la vida que es la vida es de Dios y la vida y la vida se despegue de Dios que que hay un libro y la vida que es una vida que se despegue y la vida hay un mundo Este destino es una otra tierra por último y claramente presenta nuestra vida, y que se ha logrado la vida. La vida es muy fácil y sencillo. No hay un libro. No hay un libro. No hay un libro. A partir de un caso, no se puede evitar que tenga esta ciencia. Y el que se apaga en el caso, no se puede evitar que tenga un mundo. y el que haya sido abierto, el que haya sido abierto, la que haya sido abierto. El Señor, lo que Dios me ha creado, que Dios me ha creado en mi vida, que Dios me ha creado en este mundo y que Dios me ha creado en este mundo. No hay algo así donde hay que se preocupar en la cabeza y en la cabeza. Ahora vamos a leer las palabras de la palabra y la traducción de la traducción de la traducción de la traducción de la traducción. La traducción de la traducción de la traducción de la traducción. La traducción de 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 la traduc Cuando se creó la tierra, el agua, el agua y el ácido, el ácido y el ácido. Y la tierra de la madre se ha olvidado de que se ha olvidado. Cuando se creó que la tierra de la tierra, La palabra de Dios esencia de Dios. que ha sido un año 1500, ya se ha estudiando, que ha sido estudiando, que ha sido estudiando, que ha sido estudiando en todo el mundo. Pero es muy importante que el Señor en el que Dios te ha presentado la vida de la vida de la vida. los dos que se mu types cultural, cultural, natural, la Malloría se comunitará ¿qué ini es study? eso es porque Dios lo lo��ra era la mayoría para la debilidad y que esteseason se ve en este caso es siован No hay que nunca ha. Tiene que tener una prueba de la la Reqa al-Kitab, y en el libro no hay nada. En el libro de que no ha personaggio con la persona, en el libro de la audiencia, y cuando tiene la audiencia, pues, primero, el gobierno. Y cuando el gobierno al gobierno, se trata de la audiencia, y el gobierno está de la audiencia. Y el asunto. Y que la acción de mi vida, la 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 vida. Todo es todo. Él lo quiere vivir en el mundo, pero este es un mundo. Estoy seguro. Entonces, el espíritu de que la vida se termina, se termina de la vida. Entonces, el espíritu de la vida, no es porque hay un problema. En el espíritu de la vida, no es un pattern que se nos conforme. Pero en el espíritu de la vida, no es un pattern que se ha hecho. si el Cristo creyentes se puede hacer con un Se ha una visión de querrán del Corán del Corán en este caso no se puede dar con un Corán del Corán del Corán del Corán. Dicen los comentarios, y todos modos estamos juntando con la sociedad. El cristianismo es muy importante, ha visto en contacto con su gente. En contacto con sus amigos, se puede ver en contacto con su gente. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor, el Señor es el Señor. mak gently verse que yo tenía más cerca de tu madre. Mi me dijo que me senti una mujer con un mehdo de un mujer con un hervorato. Yo le dijeron que yo tenía una mujer con un hervorato. Yo le dijeron que yo le dijeron que yo no puedo dejar a ti, si me he cheyó a mano con el alma, Él se dice que yo también le dijeron de ti, Él también dice que el hallo con el álido de la boca y con él. y el corazón de la vida y la vida de la vida tiene la vida la vida de la vida la vida de la vida y el corazón de la vida y la vida y la vida en la vida no hay ningún el conocimiento en el corazón no hay que la vida No hay confianza en el mundo no se puede hacer un patrón. El patrón se puede ver el patrón de la tierra, el patrón de la tierra y el patrón de la tierra. El patrón es un tipo de sabía que cuando uno aprende y el patrón de la tierra 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 y el patrón de la tierra. Pero el patrón es un tipo de sabía que hay soldados que los sabía que el patrón es de la tierra. El patrón es una habitación que el balance para llaman que llamaban. que cuando la humanidad se muestra en el cuerpo y se muestra en el cuerpo y se muestra en el cuerpo Las ch cassaron las palabras para que los monos sonores se agitan. Cuando aquí aparece un acaso de los espacios que el Evangelista de Aleluia entonces la sensación de que el Evangelista es así. Que es el que se ha terminado con el álcool, y no la asamí, y no la asamí, y no la asamí, y no la asamí, y no la asamí. El que no se ha terminado, es que si el mundo en el mundo hay un descanso, entonces el que no se ha quedado en la paz. La realidad es que si hay un problema dentro del mundo, no hay ningún problema en el mundo. No es como que se le ayude a mi casa. No, no es como que me ayude a tener un asesoramiento de mi casa. Esta es como que no se le ayude a tener a mi casa. Pienso la confianza y un periódico de lo que es consciente y suba la confianza. No es suficiente con la confianza de los mandos de lo que es la confianza y la confianza. Ahora, masha'Allah, todos los que están aquí están aquí, se despejando a todos por su lado, que la gente tiene la confianza que hay mucha confianza. Pero no me importa, no me importa. Me da cuenta de que también soy un amigo. Todos los hermanosÕen son ejercito sin el joven. Sól� college del años. En todo el se la juega con electricidad. ¿Ensamente el miedoUL? ¿Es tan feliz cuando to vea la esperanza? ¿No les کا Grosses para permitir el amor? Eso es verdad. No hay una esperanza. Eso es verdad. Esto está perdido. Los que ayer se ha llegado, que no hay confianza en este hombre, si no puede haberse acudido. No puede haberse acudido. ¿Por qué esto ha llegado? No puede haberse acudido. ¿Por qué ha llegado? No puede haberse acudido. Sabo que hay que igualado ya que se puede estar en el sufragor. Que no puede ser en el sufragor. Si no puede ser rúhaniado, si no puede ser en el sufragor de nada, Pero aún no puede ser en las siglas, todos los doctores que tienen unclinado de permiso de la atención los actos, que han sido nakedas de lento para am Olemar de los majores Hispag centres de que literally quien quien agradece para la salida de Dios es una cirugía y que el audio de la corrupción y siabbas Rover la salida de la cath trays pues cuando la Iglesia sepa Baja de que al Origem Ahora, ¿cómo podemos resolver esta situación? ¿Cómo podemos resolver esta situación? La vida es nuestra vida. Cuando estamos bebiendo, bebiendo, las personas que están en marcha, se están en marcha, nos han aportado el hogar, pero no es el problema del mundo. El mundo del mundo es el medio del medio. El personal de todos los días es una cosa que no es una cosa que un hombre ha quedado en la vida. No es una cosa que un hombre ha quedado en la vida. En la vida sin tarea de la vida, no tiene una idea de que un cuerpo se rompió, se rompió, lejos, lejos, y lejos. No tiene una idea de que el cuerpo se rompió, no tiene una idea de que la vida sin tarea sin tarea. Si, 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 si. Si, nosotros somos Herzanzada, como провiedad its own, entonces la autonomía permite nuestra experiencia y discursionaráse en este asiento de la humanidad. no se me da si el cual. La cual es la paz y la paz. Cuando el alma-cumaine de la vida se le aclaró y la paz y el alma-cumaine de la paz se da la magla-d'alána. El alma-cumaine de nada de nada de nada entre la luz. De nada de nada en nada de nada. Por ejemplo, si hay tantas personas aquí están sentados, entonces cuando nos sorpresan que estamos viviendo, estamos tratando de decir que el espíritu de la alma, el espíritu de la alma, el espíritu de la alma, nos quedan en la alma. Por eso, el espíritu de la alma no nos da. Cuando el espíritu de la alma, el espíritu de la alma, no hay sus habilidades. Ahora, escucha esto, que hay que hacer una aciosa actividad que no hay una actividad en la vida. Mejor aprender del hombre, pueblo, etc. Pero el hombre, el hombre, el hombre, etc. No, la verdad, que no, la gente va a decir. Ah, no, la gente va a decir. No, no, el hombre es un buen, es un buen tipo. y si muchos se encuentran contando en este camino y nos leave a deslizando. Ya lo dicho, que si uno de los sueños en una vida, uno de los sueños en una vida de sotas, ... 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 La vida, la vida, la vida, la vida, la energía, la energía, la energía no se mantiene. Es solo la alma. Cuando la alma se pierde, la alma es grave. El Suárez es maldita. Pero en ese lugar, el suárez dentro de una relación con mi alma. Evangelos quisieron decir, con mi alma es la vida. Mi alma es una crena. Cuando el Suárez de la vida, el Suárez de la vida. Cuando una persona se liberó al suérez, ella se liberó al suérez. Cuando el álbum de la vida se senta en la vida de Dios, se senta en y a la vida. Los los que el álbum de la tierra, los que el álbum de la vida, las que el álbum de la vida, El alma no es la vida. El alma no es la vida. Esto se ha perdido. Ahora, hay una idea que cuando el niño se ha nacido, no era la vida de la vida. No era la vida. No era la vida. No era la vida de la vida. Cuando el niño llegó a la vida, el niño estaba en la vida. Todos dicen que el niño se muera en la vida. No hay una sola, no hay una niña, no hay una niña. El niño se muera en la vida. La vida es una de las primeras. Si se dice que la vida es una de las primeras de la vida, la vida es una de las primeras. Entonces, el niño es blanco. Ahora, si el blanco es el cuerpo, si se llama la sensación, entonces, el niño no tiene sensación en la sensación. Cuando el niño es primero, cuando el niño escucha la voz, cuando el niño se ve la luz, cuando el niño se ve la luz, cuando el niño se ve la luz cuando la luz de los pies, las lengua su bitten, sentebau como, cuando el niño, es el tipo que su mujer da luz. Lle'a su y el amor es el amor de la vida es el amor de la vida y el amor de la vida o que tú te hagas la vida es la vida La otra manera de que el niño se hace falta de un grupo, el niño tiene que ser un grupo más grande, se tiene que aumentar el grupo más grande, se queda alto en el grupo de personas, pero el grupo de personas que han empezado a hacer un grupo más alto. En el año 12, cuando la educa suerte es lo que sea normal, le una educa suerte siempre se lleva. Se quiere decir que el adulto se está creando, suerte se creando, y se se creen. Ay, 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 ay. Otanamé la, oye, la Ugalidad. Maschur huyad de, que shur ki, nabri dati, chali sari que va. Yani, chali sari me insancé, o maschur huyad de, y lo que se llama la shor, que se llaman la vida, es que se llaman la shor. Ahora, si tenemos que ser la shor, la shor se llaman la shor, Entonces, nos vamos a dar a la forma de que nos vamos a dar la suerte. Ahora es una manera de que nos vamos a dar la suerte. Como nos vamos a dar la suerte, la suerte es que nos vamos a dar la suerte. La mayor de la de la lLa, no tiene razón en la mente. El alma no tiene razón en la mente. El alma también y el 화�ual. Esa que el mundo se vea la imagen, el mundo se hace un límite. Y cuando se vea la vida, se vea la vida. Y la práctica y la facilidad, la facilidad y la facilidad de todo el mundo. Por ejemplo, nos vemos. Cuando nos vemos, nos vemos. Cuando nos vemos, nos vemos. trans你在 el mundo es en el mundo, pero estamos en la tierra. Se ha llegado a Mekka, se ha llegado a Madinas, se ha llegado a London. El mundo se ha llegado y las cosas como hacemos y lo que hacemos es muy cierto. Porque la naturaleza del mundo se ha desaparecendo con un tratamiento. también está en la ley de la ley. El primer de la ley de la ley es sólo así que si el hombre, después de la ley de la ley, le hace sentir su amor, y le hace sentirse malo. Lo normal no 27 días, lo normal. Lo normal, esto no останes día, que entre Lonely de la Juana no hay nada. Tocole que los Selamos sonores Pero si hay comida, si hay una especie de comida, si hay algo así que en mí no hay agua, no hay comida de comida en el ambiente. Si se wearamos de vestir, si hay una especie de vestir, si se siente la superficie de vestir y tiene una especie de vestir. Pero se viene de vestir la superficie de vestir y tenemos que no se vea la superficie de vestir. vomita la voz que no se trata de acudar la voz de que se Friede y desan y desan en ríazón y desan del ser cedros que se trata de un ser cedros que el suor es que el suor y el suor Además, el corazón se muerchanca cuando el corazón se muerchanca. Desde que el corazón se muerchanca, el corazón se muerchanca. El corazón se muerchanca en un conocimiento. El corazón se muerchanca en el corazón. y a una persona con 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 un amigo. Es un gran honor, Dios te ha hermoso, Dios te ha a la felicidad. Aún me di cuenta de todo el momento, él me ha mucho deseo hacerlo de verdad, pero me siento cansado. Me acuerdo que hoy en este momento, el día de mucho tiempo ha pasado. El Señor es el Señor, que es el Señor de la Iglesia, que es el Señor de la Iglesia. Hay un tipo de interés, que tiene una gran parte del alma y que alcanza la paz de la vida es más allá de esta paz. Esta es la paz y el dominante de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!